Bien, pues buenos días. Para mí es un placer estar aquí en Ciudad Rodrigo y más hacer un balance tan importante como es esta Feria Internacional de Teatro en su vigésima primera edición, como todos sabemos. Quisiera destacar, creo que cuatro aspectos fundamentales que tenemos que matizar en esta casi ya finalizada 21 edición y porque, como sabéis, todavía aún quedan dos funciones, la de la mañana y la de la tarde, de sala y de la calle, pero me gustaría destacar fundamentalmente, en primer lugar, la consolidación de esta Feria de Teatro, fundamentalmente en el sector teatral y, cómo no, en lo que es la ciudad de Ciudad Rodrigo. Y, pues, concluir diciendo que lo que ha hecho esta 21 edición es aún decirnos que estamos y que seguimos mirando hacia el futuro, principalmente. En lo que hace referencia a la participación, creo que estamos cada vez mejorando aún más año tras año. Eso no deja de ser gracias a la ayuda, al trabajo constante de nuestro querido director Manolo González, al que siempre agradeceremos su inestimable trabajo, pero podemos decir que ha habido 45 compañías con 46 espectáculos y 58 funciones. Han sido un total de 264 los profesionales de las artes escénicas que, unidos a otros tipos de profesionales, han llegado a la nada desdeñable cifra de 700 los participantes que han estado en esta Feria. Hemos aumentado ligeramente la participación de los espectadores, aunque a estas horas no podemos dar el balance definitivo, puesto que, como ya hemos dicho anteriormente, hemos hecho el balance a la mañana de hoy. Con lo cual, a la mañana de hoy, podemos calcular unos 35.000 participantes, público participante, frente a esos 33.000 que hubo el año pasado. Es decir, que puede aumentar todavía ligeramente a lo largo de esto. Ha habido 15 escenos teatrales, que suponen, como no, un tercio más que el año pasado, con lo cual creo que es una cifra también a considerar. Y han participado compañías muy variopintas. Han participado 12 comunidades autónomas, citaremos algunas, como Cataluña, País Vasco, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, como no, Castilla y León, etc. No me voy a extender. Y también Portugal. Pero sí, cinco compañías y ocho representaciones de Hungría, de Argentina y de Canadá. Por otra parte, visto ya una vez la participación, quisiera también destacar ese impacto. Dos aspectos que para mí son fundamentales. El impacto económico que tiene para la ciudad y, como no, la promoción turística. Ese impacto económico que ha supuesto, y podemos decirlo a ciencia cierta, el 100% de la ocupación hostelera. Y, como no, la implicación del público, la implicación fundamentalmente de los mirobrigenses y, como no, de los visitantes, que esta feria llama verdaderamente a venir a visitar esta hermosa ciudad patrimonial que es Ciudad Rodrigo. En ese desacargue, esa implicación ha sido fundamentalmente en un 99%, que creemos que es casi el total de lo que esperábamos. Y, como no, esos 4.000 niños que aproximadamente han estado ahí también y que han vuelto a dar señales de que el Liberteatro fue una gran idea de esta gran feria de teatro. Y terminar, pues, fundamentalmente, indicándoles que, desde luego, la Junta de Castilla y León quiere garantizar la apuesta por esta feria. Así se lo transmitimos a nuestro querido director Manuel González. Apostamos por seguir luchando por Ciudad Rodrigo. Apostamos por que Ciudad Rodrigo sea esa ciudad patrimonial tan hermosa, tan bella que es y que merece una feria internacional como esta. Y no me gustaría terminar, como no, sin agradecer la colaboración de todos los que han estado a nuestro lado en esta feria internacional, como ha sido el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca, la Junta de Extremadura, el Gobierno de España, a través de Linaen, Aficir, USAL, CONFAE y, finalmente, Civitas, que tenemos que decir que es el corazón de la feria. Y, básicamente, es lo que les puedo decir. Yo mostrarles esa satisfacción que siento en este momento de poder anunciar esto aquí en Ciudad Rodrigo. Y, desde luego, estoy encantado de estar esta mañana con todos vosotros, los medios de comunicación, que habéis hecho verdaderamente un trabajo magnífico porque habéis extendido esto y lo habéis hecho aún más grande de lo que ya es.